Hola, buenos días, buenos días, buenos días que hay una escalera ahí, la voy a quitar Hola, buenos días, buenos días, bienvenidos al canal, al canal de Isabel Pocino Vlogs Estoy encantada de que estéis aquí, encantadísima Y os voy a enseñar hoy como doblar sudaderas Vais a ver que bien quedan, las podéis adaptar al armario y a un montón de sitios Así que vamos rápido, rápido, rápido Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita Vamos, vídeo Bueno, ya estoy aquí, a ver, os voy a enseñar como doblar sudaderas Es una cosa que, bueno, que todos sabéis Sabéis como, pero bueno, os voy a enseñar unas cuantas formas de doblar sudaderas Si me imagino que tú sabes coger tu sudadera, la doblas y la metes en el armario Ah, pero hay muchas formas de doblar sudaderas No todo vale Que luego abrís el armario y te caen todos así Porque tienes ahí un montón de jerseys y una verágine de cosas Bueno, pues yo os voy a enseñar a doblarlas bien ¡Suscríbete! 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 ¡La segunda! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. ¡Vamos con la cuarta! ¡Vamos con la cuarta! ¡Vamos con la cuarta! Y espero que os haya gustado mucho el video. Que hayáis aprendido alguna cosita. Y ya sabes. Ya sabes que si te gustan nuestros videos. ¿Qué quieres que te diga? Pues que te suscribas mujer. Mujer hombre, hombre, mujer. Que te suscribas. Que así te llegan todos. Todos, todos, todos los avisos de los videos. Y le das a la campanita. Y si le das a suscribirte. O sea, las dos cosas. ¿Vale? ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video! Espero que te gusten un montón nuestros videos. ¡Adiós! ¡Nos hacemos con mucha ilusión! ¡Adiós! ¡Adiós!